En este tutorial les enseñaremos sobre el planeta, tierra y todas las funciones del programa Celestia. Celestia es un software educativo, es un software gratuito que nos permite ver el universo de manera fácil e intuitiva. Se suele usar mucho ya que es muy didáctico. En la parte superior izquierda tenemos la flecha, para desaparecer las letras presionamos la letra V. Es más, es muy fácil y sencillo. En caso de que quisiéramos volver a aparecer, tienen que apretar de nuevo la letra V. Empecemos con la rotación de un planeta. ¿Cómo podemos hacer que rote un planeta? Es muy sencillo, nos vamos de nuevo al teclado y presionamos la letra L. Para aumentar la velocidad se la aprieta más veces. Para enlentear la velocidad apretamos la letra K. Para parar es la letra espacio. Para sincronizar la Tierra con la órbita presiona la tecla derecha del mouse y presionar en sincronizar con órbita. A continuación un video explicándoles cómo funciona el programa Celestia. ¿Qué es el programa Celestia? El programa Celestia es un software educativo, planetario y gratuito de libre distribución bajo licencia GNU, desarrollado por Chris Laurel y por el grupo de código abierto del programa Celestia, que nos posibilita explorar el universo entero en tres dimensiones, simular viajes a través de nuestro sistema solar, viajar a más de 100 estrellas de la Vía Láctea o incluso fuera de nuestra galaxia. Celestia viene con un catálogo grande de estrellas, lunas, satélites, naves espaciales, etc. Donde puedes descargarlos e incluso diseñar gran cantidad de nuevos objetos reales o imaginarios y agregarlos fácilmente. ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, dentro de sus múltiples funciones destacan guía de viaje, un catálogo y parcos con más de 120 mil estrellas, un buscador de eclipses solares y lunares, es posible registrar el programa como un archivo de video, desde 720 hasta 576 pixeles. El tiempo puede ser puesto tan lejos en el futuro o pasado, las constelaciones, órbitas de planetas, lunas, asteroides, naves espaciales, satélites, todo puede ser indicado. Los nombres de todos los objetos que hay en el espacio están incluidos, pueden mostrar nombres de ciudades, cráteres, observatorios, valles, mares, muestra el radio, la distancia, duración de algún día, de algún año, la temperatura de los planetas, muestra la distancia, la luminosidad y la distancia en relación con el sol, el número de estrellas visibles, lo puedes modificar ya sea a tu antojo, el campo visual es infinitamente variable, la luminosidad evidente de las estrellas puede ser ajustado en tres etapas, y el cuadro de la imagen puede ser dividido para observar varios objetos, puede usarse con Gamepad y joystick. Hecho por Jennifer López Shai Bernal Leonardo David García José Manuel Vente López Erick Martínez Gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima.